muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del panel en auto diagnostics es en esta ocasión va a ser un vídeo completamente diferente ok porque porque quiero mostrarles algo que me llamó bastante la atención y ahora sí que quiero como les diré pasar la información está así como el teacher scanner daner hizo un post dijo y comparte quiero compartirles esto quiero que vean este vídeo así que yo también les voy a compartir a ustedes quiero que vean este vídeo muchachos para que vean la importancia de saber diagnosticar mínimo darte el tiempo de indagar los datos muy bien qué pasó ahorita les voy a dejar tarea les voy a mostrar este vídeo les voy a dejar el link para que vean el vídeo es en inglés pero se va a entender está muy entendible y aparte con lo que yo les voy a explicar ahorita fíjense lo que pasó ahí y también lo que estoy haciendo este vídeo porque alguien me preguntó oiga hay manera de hacer un buen diagnóstico usando solamente el voltímetro pues en este vídeo se demuestra que sí muchachos pues usando el voltímetro se dieron cuenta de un problema y aquí va el detalle la agencia cobró 500 dólares de diagnóstico diciendo que eran como tres módulos que se tenían que reemplazar entre ellos el power streaming control mollo muy bien la cremallera porque porque es lo que les marcaba les daba códigos de eso entonces este chavo eric o se lo llevaron a él el cliente dijo oye no pues es que se me hace mucho dinero 3900 le iba a salir 3900 dólares imagínense más 500 de diagnóstico dijo es que como que pues no se dijo quiero una segunda opinión bueno el chavo checa códigos ni también ese vídeo checa códigos y de volada le llama la atención uno de ellos que dice algo así de low volt y no sé qué cosa y dice a ok vamos a atacar eso yo les estoy diciendo aquí para que si acaso se les dificulta lo del inglés ya les estoy diciendo de qué se trata para que le entiendan pero si de volada él se da cuenta que hay un código referente a bajo voltaje problemas con voltaje en donde en el módulo este mira power steering control mollo ahí había problemas cuál era la queja del cliente el volante se ponía bien duro el volante se podía bien duro una una silverado creo que 2019 o sea era relativamente nueva la camioneta y se ponía bien duro el volante esa fue la queja y como les digo luego también algo del trailer break control mollo también eso le recomendaron como tres módulos veces en la agencia al como les digo aquí les voy a explicar mi también ese vídeo checa código se da cuenta de que le está diciendo algo del voltaje y se mete aquí miren bater y voltes justo aquí en el en este módulo y yo le estoy dando vuelta ven le doy vuelta y se mantiene el voltaje miren se mantienen 14 13 y algo bueno cuando él hace esto se da cuenta que se cae el voltaje ahí se cae el voltaje y dice espérate algo está mal aquí fíjense eso es de empezar a checar en datos por eso la importancia como les digo de me marca tres módulos imagínate la agencia la agencia pasó eso o sea me marca tres módulos a cambia los módulos ven cambia los bolos porque te marca eso no inventes que ridículo eso pero bueno entonces él se da cuenta que ahí hay problemas que se baja el voltaje el uso una técnica con el voltímetro lo que usó fue bien simple les voy a explicar a dejar más sabes que déjame checar con un diagrama para mostrarles lo que él hizo yo se lo voy a explicar aquí y ustedes lo van a ver allá no les voy a decir al final para que vean el final ahí con él y vean la importancia del diagnóstico y que con un voltímetro sabiendo usar un simple voltímetro de esos baratitos sacó una falla que la agencia le cobraba 3900 dólares por esa cosa o sea van a ver ahorita se van a ver también en ese vídeo déjenme abrir un diagrama y les voy a explicar lo que él hizo perfecto muy bien a ver déjenme de trato de explicarles aquí qué fue lo que él hizo a mí no me dio el diagrama como a él él lo dio el original yo lo traté de buscar pero no me sale tuve que agarrarlo así como está aquí muy bien pero básicamente en este cable ves que dice ser el data con enebo yo tengo un vídeo es de una 2015 o 2016 de escalade y ahí también era el volante duro y ahí mostré que fue lo que tuve que checar bueno en esa ocasión creo que en este habían 5 voltios pero por lo visto en él en esta troca era batería de voltaje o sea eran 12 y algo más lo que si estaba prendida pues 13 y algo lo que debería de voltaje que fue lo que hizo con el multímetro la punta negativa se agarró a batería ves la punta negativa se agarra batería la punta positiva se agarró aquí a ese cable venía del bc m ahí él lo comenta que viene del bc m y él ahí tenía voltaje y qué es lo que esperaba ver tenía alguien que le ayudará a darle vuelta a él quería ver si ese voltaje se caía recuerden que con en el data acá a él se le caía aquí al tiempo de moverle se caía esto entonces quería ver si eso es lo que estaba pasando en este cable así que ahí se conectó con el multímetro para checar voltaje a ver si ahí caía el voltaje bueno van a ver qué fue lo que pasó cuando lo puso ahí perfecto no les voy a decir ahora después de eso qué fue lo que hizo después de que checó eso checó este cable de aquí miren hay dos cables gruesos que entran al módulo ese a la cremallera el de positivo y el negativo dice él dice ahí que hizo back probing o sea le puso aquí un alfiler o lo que sea aquí atrás en el conector ese porque son cables muy gruesos con la punta roja del multímetro ok la punta negra del multímetro la pasó al punto negativo de la batería a ver si me están entendiendo de negativo a negativo anteriormente era de negativo a positivo aquí había corriente él quería checar voltaje cuánto voltaje había acá y aquí es diferente del bate negativo de la batería a negativo del cable porque porque ahí debería de ver qué tierra o sea la misma tierra que debe ver aquí debería de ver en este cable porque ese cable ves va al chasis entonces él tiene que ver ahí que no se pierda voltaje a ver si me están entendiendo esta parte a eso es lo que le llaman por eso estoy haciendo este vídeo muchachos esa técnica se conoce como caída de voltaje ves voltage drop le dicen en inglés voltage drop en español he escuchado que también le dicen caída de tensión estás perdiendo voltaje la tierra se tiene que mantener siempre fija muy bien para que un componente funcione y cómo vas a saber que no es fija si algo está pasando porque en vez de ver por ejemplo 0.0 a 0.10 0. algo ves que básicamente estás viendo tierra de repente des voltaje ahí arriba de 100 milivoltios ya no está bien algo está algo está pasando entonces van a tener van a checar eso ustedes con su vídeo normal les estoy mostrando qué fue lo que hizo y quiero que lo vean por el chavo ese que me dijo se puede hacer diagnóstico solamente con multímetro este es un caso bien bien específico y bien claro como con un multímetro se hizo un diagnóstico ves y echó a perder el dichoso diagnóstico de 500 dólares de la agencia y queriendo cobrar 3 mil 900 dólares por cambiar módulos me llamó mucho la atención y como les digo el teacher scanner daner no lo compartió el vídeo ese que lo viéramos y ahora yo se los comparto a ustedes así que no más les estoy diciendo qué fue lo que él hizo y van a ver ustedes no van a decir dónde se van a darse cuenta dónde se encontró el problema aquí se caía el voltaje o sea estaba en 13.40 y algo y de repente bajaba 9 o 10 o 8 como le marcaba en el escáner o aquí pasaba algo de negativo a negativo aquí pasó algo es lo que ustedes van a checar y darse cuenta él ahí lo muestra perfecto nada más es para esos muchachos este vídeo se me pareció interesante compartirles algo así porque de repente se nos olvida hacer ese tipo de cómo les diré de pruebas déjenme les muestro allá enfrente muy bien lo que hizo él fue lo siguiente se agarró de negativo y hagan de cuenta que fue a checar el sensor verdad ya se conectan el sensor y ahí que es lo que veía el voltaje y luego le decía a alguien a ver nueve ahí al volante a ver si se cae el voltaje a ver también agarrar bien ahí uno y lo que pasa que está cargando un poco entonces ahí estaba checando y van a ver qué fue lo que pasó y después de eso lo que hizo fue lo siguiente se agarró como les dije del negativo de la batería con este y en la otra punta al cable negativo de allá del en el módulo el cable grueso que era tierra y van a ver ahí qué fue lo que se encontró y después se puso a tocar así como está ahí al chasis directamente al chasis hace cuenta que por ejemplo si yo aquí esto es el chasis verdad aquí me agarró miren lo que tengo yo aquí 0.15 verdad agarrándome de aquí 0.15 milivolts así que vean ese vídeo y ven para que vean qué es lo que se encontró él en esto que fue lo que se encontró con eso y espero que sea de ayuda muchachos no me ha tocado a mí mostrar algo así pero este vídeo está muy padre la verdad está muy padre para que lo analicen y vean qué fue el problema y como con algo así sabiéndolo usar puede sacar bastantes fallas yo casi no lo uso muchachos porque porque uso el power pro y es básicamente lo mismo yo he sacado muchas fallas con el power pro haciendo esto miren aquí checando fusibles me doy cuenta que pone alguno tiene 12 puntos o 50 y tantos volts o 13 y algo corriendo y el otro tiene 11 90 y 11 90 y algo cosas así nomás tocándolo ya sé que tengo un problema ahí y he sacado fallas así es sacado fallas usando el power pro porque básicamente es lo mismo que esto es un multímetro ves entonces para la persona que me decía se puede sacar fallas con esto bastantes fallas y eso es una cosa que nada más les estoy mostrando con esto te das cuenta si tienes problemas de la red ves nomás checa resistencia si no hay 60 onda ya de resistencia tiene 120 hay problemas o sea esta cosa te sirve para mucho existe es saberlo usar muy bien pero si definitivamente de que funciona funciona y muy bien perfecto así que muchachos algo así salvo a un cliente de 3900 dólares un aparatito de estos pero que un buen diagnóstico alguien que se tomó el tiempo de diagnosticar checar y no adivinar hay me marca estos tres módulos pues se los voy a poner hay aquí como ya les he mostrado yo también que me han llegado carros carros o trocas con diferentes sensores y partes porque porque nomás cambian no hacen diagnóstico no checan este caso está bien interesante así que bueno espero lo disfruten aunque sean inglés créanme que le van a entender y van a darse cuenta y no se la van a creer 2019 ya con ese problema ahora leje muchachos y muchachos muchas gracias por estar acompañando en cada una de mis aventuras aún en esta muy bien trato de compartirles aún cuando el vídeo no es mío muchachos esto es muy buena información y quiero compartirla con ustedes para que lo pongan en prueba este tipo de técnicas muchas veces haces eso te agarras de negativo de la batería te conectas al motor también y resulta que te vas a dar cuenta con problemas haciendo esta técnica caída de voltaje y en muchas otras muchas otras ocasiones lo puedes hacer muy bien la caída de voltaje te saca de muchos apuros más adelante lo veremos perfecto amigo el pan y se despide y le dice bueno boy